En el 80% de los casos, la madre primeriza en los leones, tigres y leopardos te abandona, la madre primeriza te abandona a las crías. En el caso de los jaguares, el 95 los mata. Entonces muchas veces me marcan estos criaderos y me dicen, no, ya sabes qué, tenemos una madre primeriza que va a tener un hijo en una o dos semanas. Si los rechaza te interesan, porque para ellos es muy costoso, tanto en tiempo, sueldos, enfermeros, todo, y la fórmula para gatos, estarles dando, y si te interesan te los mando, o luego te mandan, y les dije, sí, claro que sí, yo nunca he dicho que no nada de eso.